qué tal muy buenas tardes seguidores de tiempos noticias nos encontramos en estos momentos aquí sobre la calle coahuila cerca de lo que es ya la calle veracruz o avenida revolución cerca de la federal 7 donde se registra un hecho de tránsito entre este vehículo centra y esta motocicleta color azul donde pues bueno usted lo está viendo en su pantalla como es que quedan ambos vehículos luego de que pues el conductor de ese vehículo centra intentará entrar a la gasolinera y el conductor de la motocicleta se impactará en el costado del automóvil es lo que está aconteciendo seguidores de tiempo noticias aquí en la calle coahuila por avenida revolución donde se registró este precance vial donde por fortuna no hubo personas lesionadas solo daños materiales de regular cuantía en este hecho de tránsito de vídeo que es un espejo y las puertas del automóvil nissan centra donde termina impactándose el motociclista de esta motocicleta bayash o bajar como usted lo quiera conocer pero pues es lo que está aconteciendo ya las partes involucradas ya dieron parte al 911 se espera la llegada de agentes de vialidad para que tomen conocimiento de lo sucedido al igual que el respectivo la aseguradora de este automóvil nissan centra que pues ya ya tiene conocimiento por parte del conductor del automóvil nissan pues es la información seguidores de tiempo noticias les agradecemos estar al pendiente de nuestra información nosotros pues seguiremos trabajando para que usted esté enterado de las noticias a través de nuestro medio de comunicación que es tiempo noticias les agradecemos vernos en vivo y les invitamos a darle like y compartir para que usted siga enterado de la información a través de nuestro medio informativo como es tiempos noticias pues que pase usted una excelente tarde nosotros le seguiremos informando de lo que acontece aquí en nuestro estado que pase muy buenas tardes a usted seguidor de tiempos noticias y y y y y Gracias.